Hola que tal amigos en esta ocasión quiero hablarles acerca de esta aplicación muy útil para nosotros los músicos ya que en ocasiones nos vemos un poquito con complicaciones acerca del tiempo de cada canción incluso el tiempo en el que estamos practicando ensayando etcétera etcétera esta aplicación se llama tiempo lo podemos encontrar en el app store no estoy seguro si esté también para dispositivos android pero en los dispositivos ios aquí lo podemos encontrar en el app store se llama tiempo es esta aplicación entramos aquí en la interfaz rápidamente es una aplicación muy sencilla muy fácil de usar de entrada vemos que tenemos aquí todo lo lo necesario para empezar a trabajar en ella vamos a darle p aquí para escuchar cómo es que trabaja esta aplicación aquí vamos a poder bajar el tiempo y con este otro botón vamos a subir es una aplicación muy buena realmente se les recomiendo aquí tenemos aquí podemos marcar el tiempo fuerte en cada uno de estos tiempos vamos a poder marcar el tiempo fuerte o un silencio vamos vamos a marcar el tiempo fuerte ahí vamos a dejar un silencio ahora lo podemos hacer con cualquiera de estos tiempos en el caso mío voy a dejar el tiempo fuerte ahí por default tenemos esta opción para elegir el compás que estamos trabajando lo regular siempre trabajamos con cuatro cuatro cuartos tenemos un cuarto dos cuartos tres cuartos voy a cambiar el compás a cuatro cuartos i aquí tenemos esta opción que dice tracker aquí vamos a por ejemplo a seleccionar el el conteo que nos va a contar antes de empezar con él con el metrónomo se necesitan más tiempo obviamente pues vamos a dejar de dos barras perfecto eso está súper chévere tenemos esta esta opción el bar counter el vamos a dejar aquí en en cinco en vamos a dejarlo en tres barras para que veamos cómo funciona esto y ahí se va a parar automáticamente podemos seleccionar una infinidad de barras aquí en este caso pues ya lo voy a dejar apagado y apagado es 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 muy práctica para checar el tiempo de una canción por ejemplo aquí voy a seleccionar una canción y y y y y y es así como podemos sacar el tiempo de cualquier canción y tenemos aquí otras opciones aquí de este lado en este icono en este icono no me he metido a navegar mucho en esta aplicación entonces vamos a ver qué funciones tiene aquí el modo del tema vamos a ver en dark tenemos este que es light vamos a ver cómo se ve se ve bastante cool bastante bien lo voy a dejar en dark me gusta más el otro tenemos estas opciones por ejemplo bpm upper limit la opción de bpm upper limit es para checar y hasta qué tanto de velocidad podemos alcanzar está configurado por default a 400 pero lo podemos poner en 800 si queremos en el caso mío pues lo voy a dejar por default a 400 tenemos esta opción dice sound set y si análogo es el sonido del metrónomo que vamos a estar escuchando vamos a dejarlo en blip para ver cómo suena vamos por el este a ver cómo suena suena bien lo voy a dejar por default a como estaba que es análogo me gusta más ese sonido y por ejemplo display dice esta opción que dice full screen flash vamos a ver para qué es esto perfecto aquí está flasheando el tiempo fuerte es ideal para bateristas que por ejemplo están practicando algún rudimento algún ejercicio incluso para tecladistas pueden dejar por ahí su teléfono y se van dando cuenta que el tiempo fuerte va a ir flasheando cada que regreso al tiempo fuerte va a flashear en verde es una opción muy chévere me gusta y tiene ahí otras funciones que pues ya a cada uno de ustedes les corresponde en navegar en cada una de ellas para ver qué funciones nos ofrece esta aplicación de entrada como les digo y lo principal es esta esta pantalla aquí vamos a poder trabajar en todo lo necesario para poder practicar ensayar sacar alguna canción sacar el tiempo de alguna canción para que no lo estemos adivinando y ya podamos podamos checar efectivamente en qué tiempo es el correcto de la canción que estamos sacando o ensayando bueno pues sería todo en este vídeo espero que les haya servido esta información ojalá que la pueda descargar y pues la disfruten no es una aplicación muy buena se les recomiendo 100% sin nada más que agregar nos vemos hasta el próximo vídeo estén pendientes estaré subiendo más aportes al canal más contenido para todos ustedes cuídense mucho nos vemos hasta la próxima chao y y y y y y